Esto es Fusión, bienvenidos, comenzamos. Hoy es martes de Pescadería del Río y Juan Ángel cocinará chiles rellenos de jaiba y jaiba la diabla. Nutrición con Victoria Salazar, conoce a nuestro invitado de hoy. ¡Acompáñenos! Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación. El 236-5770-01-800-TELEMAX y a través de Facebook nos puede encontrar teclando www.facebook.com-fusiónjuanángel en Twitter, arroba Juan Ángel B de Vázquez, en Cina Juan Ángel B, y en YouTube nuestro canal se llama Fusión TELEMAX. Es martes, los martes cocinamos con Pescadería del Río y a partir de la semana anterior también vamos a tener invitado. Más adelante lo vamos a conocer porque es un invitado de Aquilo. Ahorita les voy a decir por qué se trata de un invitado de Aquilo. Usted ya lo vio en alguna cápsula de visita al restaurante, pero mire, para iniciar con estos platillos, porque son dos los que vamos a preparar, les voy a presentar los ingredientes. Vamos a preparar unos chiles rellenos de jaiba y camarón y aparte vamos a preparar también una jaiba a la diabla. Los ingredientes obviamente son de Pescadería del Río. Voy a presentárselos. Tenemos ahí jaiba que ya está lista, la puede encontrar ahí en Pescadería del Río, ya está limpia, cocida, lista para comerse. Usted puede hacer unas tostadas con aguacate, salsas negras y ya está jaiba y es deliciosa. Vamos a necesitar queso, un poco de queso que gratine, puede ser manchego, guda, mozzarella. Y vamos a ocupar también jugo de limón, salsa de soya, vamos a necesitar ajo. Yo creo que no hay día en la cocina de fusión que no cocinemos con ajo. Voy a ocupar una lata de chile chipotle, es una latita chica. No se lo voy a poner todo, eso es para la diabla que vamos a preparar la salsa diabla. Vamos a ocupar también jugo de tomate y almeja, que puede haber de distintas marcas, lo conocemos con uno, pero puede ser el que usted decida. Granulado de tomate o consomé de tomate en polvo, vamos a necesitar unos chiles caribe o chiles güeritos. Coja los que estén más grandes, los que estén más grandes y más maduros, para que la cocción se termine de realizar de una manera más rápida. Si están muy verdes, puede ser que queden crocantes, si usted desea que los chiles después del capeo queden crocantes, pues compre los verdes. Vamos a necesitar mantequilla, aceite vegetal, yo ya lo puse en la cacerola para que se vaya calentando. Y para que esos chiles rellenos estén más reportados, le vamos a poner un poco de camarón picado. Puede comprar el tamaño que usted lo desee, al final de cuentas lo vamos a picar. Obviamente, si no quiere picarlo, compre un coctelero y lo pone así entero. Vamos a necesitar también mostaza. Todos estos ingredientes van a formar dos platillos que ahorita le voy a decir cómo los vamos a preparar. Pero, ¿qué le parece si antes vamos a la sección de nutrición con la doctora Victoria Salazar? Hola, buen día. Soy Victoria Salazar y hoy vamos a hablar de las grasas. Cuando el médico nos dice que nuestro colesterol malo está elevado, nos habla de los colesteroles, no sabemos cuáles son las grasas que tenemos que elegir. Vamos a elegir las mejores grasas. ¿Cuáles son, por ejemplo, el aguacate, las nueces, la almendra? Ahora, el mejor aceite para cocinar es el aceite de canola. Las moléculas del aceite con el calor se vuelven cancerígenas. Muchos aceites no soportan las altas temperaturas. El aceite de canola es uno de los mejores. El de oliva también es rico en vitamina E, es un gran antioxidante. Pero, es mejor utilizarlo en frío con los aderezos. Y recuerde, si cuidas tu cuerpo, te durará toda la vida. Gracias. Con el permiso de la doctora Victoria Salazar, vamos a cocinar dos platillos que usted puede combinar con bastantes vegetales o con algo de arroz blanco para que esté equilibrado esto de las grasas, a propósito que está hablando de grasas. Y mire, le quiero presentar un ingrediente que va a ser también muy importante en la preparación de estos chiles rellenos. Se trata del capeador de especias, el alamito. Este producto, al igual que otros 49, usted puede encontrar en Vimar, Casa Ley o Santa Fe porque ahí los ponen para que usted vaya y los adquiera. Mira, aquí tengo una serie de botecitos. Sal con ajo, pimienta molida, pimienta entera, chile piquín, canela. Mira, todos esos ingredientes que le van a poner sabor y sazón a su cocina, los encuentra ahí, Santa Fe, Vimar y Casa Ley. Si quiere comercializarlos, si usted tiene un negocio que... una barrotes, una sucursal de alguna tienda, ahí puede encontrarlos. Y a propósito del capeador, voy a irlo preparando. Mira, es muy sencillo. Es muy sencillo prepararlo. Este capeador ya trae todos los ingredientes necesarios para que el chile, en este caso, que es lo que vamos a preparar, quede ya sazonado. La mezcla del capeador debe quedar más o menos como la de la harina para hot cakes. Si usted quiere que el capeado quede más grueso, la hace como la preparación de un waffle. Vamos a poner agua. Usted puede poner agua, puede poner algún refresco. Hay quienes utilizan refresco de naranja para darle color y un sabor dulce al capeado. Puede utilizar agua mineral o un poco de leche. Las instrucciones vienen detrás del empaque, bueno, enfrente del empaque. Dice, por cada taza de capeador es media taza de agua, cerveza. Ah, cerveza también había olvidado esa opción. Cerveza o leche. Yo siempre que preparo este capeador, lo dejo reposar en el refrigerador un ratito, un ratitito nada más. Y luego ya lo utilizo. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta ocasión? Ya está listo. Voy a poner en esta parte de atrás. Y mire, los chiles los vamos a preparar de la siguiente manera, pero eso lo voy a decir después de la siguiente pausa comercial. Estudió gastronomía en Barcelona. Fue jefe de cocina del grupo Zagardi. Llevó a cabo el servicio de alimentos para la producción de la película Chávez. Actualmente da clases de gastronomía, tiene su negocio propio y es chef del restaurante Big Bites. Él es Ricardo Guerrero. ¡Bienvenido! Ricardo, un gusto saludarte. Igualmente. A usted seguramente le va a llamar la atención el acento. El acento es de Barcelona. Es de Barcelona. Sí, sí, de Barcelona. Un acento catalán de por ahí, de por ahí el Mediterráneo. Pero lo interesante de Ricardo es cómo vino a dar a Hermosillo, ¿no? Pues a Hermosillo llegué hace cuatro años de vacaciones. Febrero, vacaciones del restaurante. No todo el mundo ya había hecho vacaciones allá en Barcelona. Digo, pues me voy a visitar a unos amigos a Hermosillo. Entonces aquí conocí a mi futura esposa. Y hace un año y medio que ando aquí. Y ya, pues el mes que viene ya me caso ya. Muy bien, muchas felicidades. Es muy interesante como, para que ven que las mujeres son veces tienen algo especial, ¿no? Bastante. Te voy a invitar que pases de este lado. Perfecto. Vamos a empezar preparando el relleno, mira. De los chiles. Vamos a cortar un poco de... De camarón. De camarón, sí. Y lo vamos a mezclar con... Con la jaiva. Con la jaiva. Con la jaiva estrada, si quieres ir... Perfecto. Tú ya me pusiste a cocinar en Big Bites. Ahora yo te voy a poner a cocinar en... En fusión. Perfecto. Se trata de un platillo muy sencillo. Vamos a rellenar el chile con camarón y con jaiva. Lo voy a sazonar con un poco de sal con ajo. Le voy a poner un poco de pimienta también. Y con esto vamos a rellenar los chiles que después los vamos a pasear por el capeado y al aceite directamente. ¿Cuál es tu platillo sonorense favorito? Es bastante complicado porque tengo muchos platillos favoritos. Pero mi platillo preferido es un platillo bastante de aquí. Es el menudo. ¿El menudo? Y los tacos de cabeza son lo que más me gusta. Lo que más me gusta aquí. Muy bien. ¿Lo vamos a poner aquí? Sí, lo ponemos a gajar. Perfecto. ¿Y de la cocina mexicana en general? La cocina mexicana... Yo soy bastante de caldos. ¿De caldos? Yo soy bastante de caldos. El cocido, el pozole, el menudo. También me gustan mucho las enchiladas. Todo. Soy bastante bueno para comer. Bastante bueno para comer. Yo creo que todos los que trabajamos en cocina debemos de ser bastante buenos para comer. Para estar probando todo lo que hacemos. Es el problema que después... Así que vamos cortando y rellenando ahí. Perfecto. Lo relleno de la misma jaiba y... Sí, de la misma jaiba con el camarón. Perfecto. Es camarón cocido. Hay que limpiarlo nada más. Ponerlo en agua caliente. Sí. Unos minutos y listo. Vamos a rellenar y lo vamos a pasar por el capeador. Exacto. Tengo el cuchillito. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden probar tú? Estamos en la Plaza Navarrete, número 27. Número 127, local 34, Big Bites. Abrimos todos los días de la semana. De 11 de la mañana a 11 de la noche. Viernes y sábado de 11 de la mañana a 12 de la noche. ¿Y lo interesante de Big Bites? Pues lo interesante es el sazón. Más o menos es el sazón de la preparación de la carne de las hamburguesas que preparamos. Y sobre todo es el tamaño que manejamos y los precios. Son precios económicos. Carne muy buena. Puro 10 millos sazonado. Y sazonado por nosotros. Lo interesante también de Big Bites es el reto. El reto. ¿De qué se trata el reto? Ya estuvimos visitándolos ahí en alguna ocasión y hablábamos de ese reto de un kilo, ¿no? El reto megabyte. El reto megabyte es un kilo y medio de carne. En 10 rebanadas de tocino. 10 rebanadas de queso. Dos tomates, son cinco tomates, una lechuga orejona y dos cebollas caramelizadas. Y va con un kilo y medio de papa. Es una auténtica… Lo han intentado comer como siete, ocho personas y nadie ni la mitad. Y un kilo y medio de papa sazonadas, ¿no? Sazonadas con tocino. Y si gustan, hasta le podemos poner alioli. Es una salsa típica de Barcelona que preparamos en Big Bites. Es el sazón que tenemos también allá. Ricardo, ¿escuchas música cuando cocinas? Sí. ¿Qué tipo de música escuchas? A mí me gusta mucho el rock. El rock. A ver, vamos a ver cuál es la canción del día de hoy. Siempre en función tenemos una canción diferente. Y ahora, como estamos en octubre, estamos poniendo canciones cuyos videos tienen que ver con esto del Halloween y demás. ¿Cómo vive en el Halloween en España? ¿No se usa? No se usa el Halloween. Es que aquí tenemos una influencia… Gringa. Gringa, bastante pesada, ¿no? Sí. Porque tenemos la frontera muy cerca. Allá, bueno, allá usamos el Halloween cuando nos disfrazamos normalmente. Es el día de carnamales, en febrero. Sí. Y ya no usamos… Ahora normalmente, pues estos últimos años, pues sí, la gente más joven, pues sí que se basa mucho en la cultura también americana. Sí. Y entonces sí que se van comenzando a disfrazar, pero tampoco no es mucha la gente. ¿No? No es mucha la gente. ¿Cuál es la tradición que se vive con más fuerza? La tradición que se vive con más fuerza es el Día de la Independencia de Cataluña, es el 11 de septiembre y también cuando se vive con mucha fuerza, sobre todo es el Día de San Juan. Es el 24 de junio. Es una… parece una fuente de colores, Barcelona, sobre todo con los petardos y los fuegos artificiales. Y gastronómicamente, ¿qué nos trajiste con tu llegada a Hermosillo? ¿Qué le andas aportando a Hermosillo de la cultura gastronómica española? Pues bastantes platillos a la hora de trabajar con la empresa de banquetes que tenemos, Lestang. Lestang es una empresa que manejamos todo tipo de banquetes, banquetes en bodas, quinceañeras, banquetes empresariales. Tenemos platillos de aquí, siempre sin acabar con lo que son los platillos de aquí, pero aportando un poquito de los platillos de allá, todo lo que son tipos de estofados en carnes, pescados, paellas, fideuas. Delicioso. Y sobre todo con mucho sazón, ¿no? Aprendiendo mucho el sazón de aquí de México. ¿Qué te parece la receta del día de hoy, lo que estamos preparando? Ahorita todavía nos falta otro platillo. Son chiles rellinos de jaiba y camarón, quince chiles caribes grandes, doscientos gramos de capeador el alamito, trescientos gramos de jaiba, jugo de limón, aceite vegetal, camarón coctelero, salsa de soya. Y también vamos a necesitar jaiba, chipotle, ajo, mostaza, consomé, tomate, mantequilla, queso chihuahua y jugo de tomate y almeja para la jaiba endiablada, que ahorita la vamos a preparar después del corte comercial. Vamos al corte. Regresamos. 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 Historia de la cocina La gastronomía de Kenia es una fusión de culturas donde predomina la europea, asiática, india y árabe. Es una cocina sencilla con sabor contundente donde destacan productos como los frijoles, maíz, carnes de cabra, cordero, cerdo, además de pescado en las zonas costeras. Historia de la cocina Ya regresamos y mire, antes de mencionar las ofertas que tiene Santa Fe para cada uno de nosotros, tenemos unos regalos, Ricardo. Vamos a regalar cuatro hamburguesas, serán cuatro final candons, es la hamburguesa de la casa, es una hamburguesa que son 200 gramos de diez millos, lleva lechuga, lleva tomate, cebolla caramelizada, tocino, queso amarillo y un aderezo de alioli con sus papas sazonadas. Miren, empiecen a marcar el teléfono de Telemax, 236-5770, ahí va a aparecer el teléfono en pantalla, 236-5770, tiene pocos minutos porque antes de finalizar este programa, que ya falta poquito, vamos a sacar a las cuatro personas que se van a llevar los platillos. Y las ofertas de Santa Fe, en lo que vamos preparando esta jaiva endiablada, miramos si quieres guisando la jaiva, toda la que quedó en esta mantequilla. Le comento yo las ofertas, la manzana gala o golden escolar 16.90, el plátano porta limón, el kilo a 7.90, el aguacate haz 11.75, todos los cereales marcan Estlé al 3x2, además los pañales Clean Bebé, Absorsec y Hugues Ultra Comfort están con el 30% descuento. Para la limpieza, el detergente Viva de 900 gramos, 16.90, el papel higiénico Blue Feather Premium de cuatro rollos está 16.90. Denle like a la fanpage en Facebook, nos encuentra como Supermercado Santa Fe. Y miren, después de eso, de guisarla ahí, vamos a hacer una diabla o una salsa endiablada, a la que le vamos a poner chipotle. Como es endiablada, tiene que llevar bastante chipotle. Cuatro, unos cuatro chipotles y le voy a poner una taza más o menos de jugo de tomate y almeja. Le voy a poner un poquito de granulado de tomate y mostaza. Vamos a licuar esto. Uy, ahorita vamos a ver eso de la licuadora. Estamos en vivo. Ahorita me decías, estamos transmitiendo en vivo y te decía, sí, estamos en vivo. Madre mía, y con lo vergonzoso que soy, y lo tímido. Mire, lo que vamos a hacer, vamos a ir presentando este platillo. A ver, ¿cómo quedaría el chile por dentro? Vamos a darle ahí una cortadita. Y mientras, yo le quiero recomendar que si usted quiere cocinar como un servidor en una vajilla excelente, marque el 2696-92 Kitchen Fair tiene para usted, no solamente un utensilio que le va a durar para toda la vida, sino también tiene una oportunidad de negocio. Marque ese teléfono y ya tengo aquí licuado la salsa. Vamos a poner la salsa que ya preparamos, Ricardo. Cortamos el chile, va a ver qué tal quedó. Y de este lado... Bastante jugoso. Bastante jugoso, y sobre todo con ese capeado, mira. Esta salsa, que está de este lado, le voy a poner un poquito de jugo de limón nada más. Y con eso ya podemos acompañar esos chiles. ¿Los vamos a cortar por la mitad y los vamos a emplatar? Sí, los emplastamos. Y de este lado ya está la jaiba con la salsa. La salsa está endiablada. Y lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es agregarle queso. Bastante queso. Y esto lo vamos a servir en unos taquitos, unas tortillas de maíz. Que tengo de este lado. Me acaban de comprar, de hecho. No, no, hombre. Esto va a quedar delicioso. Platícanos, de una cuenta, en dónde nos pueden encontrar. ¿En dónde te pueden encontrar en Big Bites? En Big Bites es la Plaza Navarrete. Local 100 es la Plaza Navarrete, número 127. Local 34, entre Solidaridad y Navarrete. A ver, te va a tocar probar. ¿Qué tan bueno es para el chile? ¿Sí? Sí, ningún. Siempre en mi vida he comido bastante picante. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué tal quedaron? ¿Te falta sal? ¿Un poquito? Un poquito de sal. Un poquito de sal. Vamos a agregar este granulado. ¿Tienen una fanpage en Facebook también? Sí. Facebook es barra Big Bites Hermosillo. www.facebook.com diagonal o... Diagonal, sí. Sí, es que en España es barra, ¿no? Sí, es barra. Todavía no me acostumbro. Aquí es diagonal. ¿Y qué lleva enseguida? Diagonal. Diagonal, Big Bites Hermosillo. Big Bites Hermosillo. Te voy a pasar una servilleta. ¿Está picando o no? No, está bien. Híjole, yo creo que le eché cuatro chiles más o menos. Miren, yo le recuerdo mi fanpage en Facebook, www.facebook.com diagonal, Fusión Juan Ángel. La otra, me han seguido llegando mensajes al perfil, que era Fusión Telemax. Ya esa no la estamos utilizando. Yo le recomiendo que por favor nos busque como Fusión Juan Ángel. Vamos a ver la receta que prepararemos el día de mañana. Un arroz frito con Norson. Necesitamos dos tazas de arroz grano largo. No se preocupe si no tiene grano largo, del que tenga en casa con eso lo hacemos. 300 gramos de pierna Norson, una zanahoria, una vara de apio, una taza de cebolla cambray, dos tazas de cebolla cambray, tres huevos, aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí va a ser muy importante para darle ese aroma típico que tiene la comida oriental. Aceite vegetal y también vamos a ocupar sal y pimienta. Yo creo que ya vamos a sacar a las personas que se... A las llamadas. Las llamadas vamos a ver si ya están las llamadas para sacar a los ganadores de las hamburguesas. Me dio mucho gusto, Ricardo, que nos acompañaras. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias, en verdad. Y por ahí me voy a dar una vuelta a Big Bites. Muchísimas gracias. A ver, vamos a darle una mordida cada quien al chile. Hay que meterlo en la salsa. Ese es el giste. Y ahí va. Nos vemos. Hasta mañana.